El corte del dengue de la semana número 39, Carmen Martínez está aquí conmigo, que es la responsable de dar seguimiento a este tema, que en Guanajuato sigue siendo una emergencia, aunque las autoridades se nieguen a reconocerlo así, el dengue sigue en Guanajuato creciendo, no ha sido detenido este brote, lleva ya cuatro semanas, si no me equivoco, en Guanajuato encabezando las cifras nacionales de dengue, muy por encima de estados que lo han sufrido con mayor virulencia en el pasado y que han logrado controlarlo esta vez. Carmen, ¿cómo estás? Muy bien, Arnoldo, pues con estas cifras, semana 39, el corte del 2 de octubre, y bueno, en Guanajuato hay 1.636 casos confirmados y 8.799 probables, esto nos sigue colocando como la entidad número uno, muy por encima de otras entidades por cifras de otros años, e incluso muy por encima de Nuevo León, que es la entidad que ahora le pisa los talones a Guanajuato, que es la entidad con mayor número de casos, pero bueno, también hay algo que hay que resaltar, que es en comparación con la semana pasada, que el corte de la semana del 25 de septiembre, los casos probables se incrementaron en 1.755 y los confirmados se elevaron en 217, esto, bueno, pues contradice un poco la declaración que ya dio... El secretario de Daniel Díaz, decía que ya ahí la llevamos y lo vamos controlando. Ajá, y que ya iba la curva a la baja, pues parece ser que no, porque 1.755 a mí sí me parece un número muy importante de casos probables, y 217 confirmados pues también es importante, ¿no? Ha sido más o menos el progreso o la curva que han tenido las últimas semanas, exceptuando creo que las dos pasadas, que fue como el pico más alto, que ahí sí se vio, pues bastantes casos, por ejemplo, casi 3.000, 5.000 que había... El brinco. El brinco, ajá. Estamos hablando casi 10.000, ¿no? 10.000 entre confirmados. Sí, prácticamente son 10.000. Hay que decir, porque lo hemos consultado con expertos en el tema, y no precisamente con urólogos expertos, sino con epidemiólogos también, que los casos probables son casos de dengue. Lo único que pasa es que no están certificados por una prueba que le llaman molecular. Las pruebas moleculares. Entonces, pues bueno, claro, no hacen esta prueba, no lo confirman, y lo quitan de la estadística y lo ponen como probable, pero son personas con todos los síntomas de dengue, que otro tipo de pruebas sí evidencian que hay mucha probabilidad de que el diagnóstico dengue sea correcto. Entonces tenemos 10.000 casos en las principales ciudades de Guanajuato. Otro señaladamente, la Secretaría de Salud reconoce a Juventino Rosas y a Celaya como lugares donde se presentan los mayores picos, y evitan hablar de León, lo subsumen en el gran volumen, pero en León las cosas están delicadas también. Sí, así es, Hernando. Yo creo que por número debe ser el municipio que más casos tiene. Obviamente también es el caso con más, el municipio donde hay más densidad poblacional, pero esto no resta importancia a la cantidad de enfermos que hay en León. Otra cosa que me parece importante en este reporte de la semana 39 es que prácticamente en todo el Estado, exceptuando aquellos municipios que tienen un clima frío, hay dengue. Entonces, por ejemplo, solamente no hay dengue en Ocampo, en San Felipe, Jichúa, Tarjea, Tierra Blanca, Moroleón y Yuriria, también vi que no tenían casos de dengue confirmados, pero todo el resto ya está lleno de dengue. En los primeros reportes epidemiológicos que veíamos nosotros, se veían nada más algunas ciudades del corredor industrial, que eran las que concentraban mayor número de personas infectadas por este virus, y ahora es prácticamente todo el Estado, exceptuando unas poquitas ciudades. Bueno, andaba buscando los datos, pero a lo mejor todos tienen más frescos, de la cantidad por cada 100 mil habitantes, que te da muy bien la indicación de... Bueno, y nos dicen aquí, en Dolores Hidalgo, dengue, personas hospitalizadas nos reportan, y hoy me decían, por ejemplo, en el Teatro Bicentenario, cuatro personas enfermas de dengue, en un universo de menos de 40 personas que trabajan ahí. Usted debe saberlo, debe haberlo escuchado, niños en las escuelas, personas que faltan a lugares de trabajo, y el Secretario de Salud nos dice que los medios manipulamos las cifras, que las cosas no están tan graves. Yo más bien quiero retar al Secretario de Salud a que dé una información fidedigna, que nos diga qué está pasando en León, que nos diga qué está pasando en el resto del Estado. Ya no es un problema político, si está en juego de su prestigio o el del gobierno, eso debería pasar a segundo término. Son los ciudadanos de Guanajuato los que deben saber cómo prevenir, cómo cuidarse, cómo atender esto, y en qué lugares está ocurriendo. ¿Viene el Cervantino? También. ¿Viene un flujo de turistas a Guanajuato Capital? Es lo más decente del mundo informarles, señores, tenemos un brote de dengue, protéjanse, cuídense. Me parece que como política pública, este ocultamiento, este secreto, y este ganas de esconder y barrer debajo de la alfombra los datos, no ayuda a nada. No, para nada. Guanajuato es la entidad con la mayor tasa, es de poco más del 27%, de 27 por casi 100 mil habitantes. Por ejemplo, en municipios de Juventino, Rosas, ya la tasa también se incrementó, ya es del 111.07. Entonces, es altísima. En Celaya ya está llegando al 97 en la tasa, por casi 100 mil habitantes. Bueno, y me preocuparía mucho que todo esto se hiciera para proteger al primo del gobernador, a Fernando Reynoso Márquez, que porque él tuvo la culpa por no haber previsto los recursos para la fumigación en su momento y para las tareas preventivas. Bueno, pues si la tuvo la culpa, pues... Hay que asumirla. Y que la asuma por completo la secretaría, tampoco habría que personalizarla, pero sí tenemos que se está abordando el tema con... En forma... ¿Qué diría yo? Timorata no es la palabra. Yo creo que porque hay algo de dolo. Hay algo de dolo en no querer reconocerlo. Desde el principio que no quisieron... Cuando ya se estaba viendo que había un despunto importante en este pico de personas enfermas... Ahí estás señalando, los municipios en Verde están... Tienes... Pénjamo está libre de dengue. Sí, Pénjamo también. Y el municipio que está en rojo es Juventino Rosas. Es Juventino Rosas y en amarillo es Celaya. Juventino Rosas, donde Zona Franca le presentó hace más de dos meses un reporte. Nuestro compañero Luis García estuvo allá de decenas que llegaban a centenares las personas enfermas y la Secretaría de Salud en su momento nos dijo no, no es dengue. Ahí son tres. Y decían que nada más había tres a doscientos cinco. No es dengue, así es. Todo está bajo control. Bueno, no está bajo control. No les creemos. No le creemos al Secretario de Salud Daniel Díaz cuando nos dice que las cifras van a la baja y que somos los medios los que exageramos. Seguiremos exagerando mientras el problema persista porque ustedes no están diciendo la verdad. Y bueno, exagerando es una ironía. Seguiremos tratando de decir lo que está pasando. Bueno, muy bien. Carmen, ¿algo más? Pues es todo del reporte del dengue. Muy bien. Creo que hasta aquí llegamos el día de hoy.